Ahora vamos a suponer que en la fuerza, en este cuerpo, la aplicamos tirando con un ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Porque cogemos una cuerda, la enchufamos ahí y tiramos para arriba. Entonces, la fuerza esta, si tomamos como sistema de referencia el centro del cuerpo, hay que descomponerla en dos. Una fuerza y la vamos a llamar la componente y de la fuerza y una fuerza x que va a ser la componente x de la fuerza. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale f de x y cuánto vale f de y? Pues f de x, si te fijas, coincide con el coseno del ángulo, porque es el que toca el ángulo de 30. Entonces, f de x es la hipotenusa, que es f por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo es cateto contiguo partido de hipotenusa. ¿Vale? Y la f y coincide con el cateto opuesto del triángulo, que sería este, esto coincide con esto. Sería la fuerza por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo es cateto opuesto partido de hipotenusa. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué más fuerzas hay? Pues está la normal, el peso y ya está. ¿Vale? Fíjate, en este caso no hay rozamiento. ¿Vale? Fíjate que aquí ya no es como antes, que antes en el eje y las fuerzas que habían eran n y p. Aquí hay una más. Aquí n más la fuerza, la componente y de la fuerza con la que tiro, menos el peso, tiene que ser igual a cero. ¿Vale? Para que no se mueva para arriba. Por tanto, la normal va a ser menor. Lo veo, ¿no? Va a rozar menos con el suelo. Porque estás tirando parte de la fuerza, se gasta en subirlo un poquito. Entonces va a rozar menos con el suelo. ¿Vale? Pero la normal va a ser el peso, ¿no? La normal va a ser el peso, ¿no? Sí. Entonces, ¿no es el peso a menos? Sí. Bueno, ahora vamos a calcularlo. Bueno. En el eje X, la fuerza de X es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si solo nos piden la aceleración, ya está calculado. ¿Vale? Vamos a poner que la fuerza vale 30 newtons y la masa, ¿cuánto? 2 kilogramos, por ejemplo. Entonces sería, la aceleración sería, fuerza por coseno de 30. Fíjate que yo lo hago siempre con letras hasta el final. Me lo dijo un profesor y lo hice. 30 por coseno de 30. Ah, le he puesto 30. Bueno, no tiene nada que ver el ángulo. Y esto da... 13. metros partido de segundo al cuadrado. ¿Vale? Luego, te voy a calcular también la normal para que veas que es menor. N más F sub i, que sería la fuerza por el seno de 30, menos el peso, que es la masa, por la gravedad. Tiene que ser igual a cero. Entonces la normal es... 1. Vale. 3 por 9,8 menos... 14,4 usted dice que era menor antes era 30, ahora es 14,4 Newton que es la unidad de fuerza, ¿por qué? porque una parte de la fuerza se gasta en levantarla un poquito y aunque no la estés levantando efectivamente del suelo, si rosa menos con el suelo ¿vale? ¿vale?